Fue publicado por varios medios, sobre todo portales en las redes, acerca de una denuncia en cuanto a lo que perciben como salario el presidente y el gerente general. Hablamos de Bolu y María Aguirre y de Francisco Salto en conceptos de salarios y también por otros conceptos. Dicen que embolsarían, dice esta denuncia, un millón de pesos aproximadamente en forma mensual. ¿Cuánto ganas de sueldo? ¿Se puede saber? Sí, cómo no. Primero que no hay una denuncia, es simplemente un humor mediático en el cual se intenta prestigiar, digamos, mi buen nombre y honor. Yo estoy percibiendo de bolsillos 191.000 pesos. Tengo a cargo la administración del instituto, en donde tengo 275 personas y, bueno, el gerente general gana una cifra menor a la nuestra y hay obviamente gente dentro del instituto que por la antigüedad que tiene y por los cargos que tienen, ganan mucho más que el presidente. ¿Y qué pasa con estos otros conceptos, como dice la versión, que habla de un total de 400.000 pesos? No existen otros conceptos en los cuales que yo perciba dinero alguno. Eso es una mentira que salió a circular por un medio que es el medio de Puerto Madryn, al cual en estos días voy a mandarle una carta de documento porque lo que está diciendo es una mentira. Nosotros estamos discutiendo en este momento lo que es canon de loterías y canon de casinos. A raíz de esta situación es donde se ha instalado este rumor. La pregunta que quiero hacerte es, esta movida periodística de los medios, ¿te suena como una extorsión de parte de algún sector que no quiere que lo aumenten los canon? Y es una especie de presión que tratan de ejercer y que, bueno, acá en el Valle se toma como el ida y vuelta de la política. Uno no está muy acostumbrado a eso porque las discusiones políticas que tenemos en la zona cordillerana son otras. Sí, claro. Pero la realidad es esa. Esa es la presión que se ejerce acá en el Valle a lo que han estado acostumbrados. Y, bueno, se encontraron con un presidente de lotería cordillerano que se ha acostumbrado a otras cosas, a otro tipo de discusión. Y en esto no vamos a retroceder. Esto ya lo hemos tenido. Nosotros vamos a argumentar el cambio del canon referido a este punto, como también estamos argumentando otras cosas que tienen que ver con una nueva lotería que nosotros pretendemos. Gracias. 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 Gracias.